Hola chavos YouTube, ¿cómo están? Espero que estén todos súper bien desde su casa, no importa dónde estás, comentanos ahorita, conéctate con nosotros, compartí este live porque hoy vamos a tener un día de party, la verdad, y estoy con nuestro amigo Ayeser, ay no seas tímido y volteamos la cámara y la verdad que les mandamos muchos saludos amigos, estamos muy contentos porque hoy vamos a tener unas cuantas sorpresitas por ahí y sabemos que va a ser un tiempo súper especial, que Dios nos va a hablar a nuestros corazones porque sinceramente, ¿a poco no? Y este tiempo ha sido Ayeser así como que un boom para el Señor, o sea el Señor literalmente ha votado nuestros planes, nuestros proyectos, No, 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 no están oyendo hombre, reuniones de la iglesia, cafés por las tardes con amigas, La verdad que ha sido un tiempo así como que, así bien, bien, ¿qué? ¿como de patas arriba? Sí, 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 dale pues, no me voy a dejar el bullying ahí ese, vivo por favor De eso no lo dudes Pero bueno, en fin, yo creo que es un tiempo para reflexionar acerca de lo que Dios está haciendo en nuestra vida y sé que hoy te va a hablar, así que comentanos, compartí esta publicación, este live Y no sé si se acuerdan, Aye, no sé vos si te acuerdas, yo creo que sí, de este rótulo Yo simplemente cada vez que lo veo pienso en Jocelyn ¡Jocelyn! Así es, etiqueten a Jocelyn ahorita mismo y le enseñan este rotulito, díganle que yo creo que necesita ahí que le den una actualización, ¿verdad? Porque está medio chueco Jocelyn, aquí estaba, mira, yo no sé, pero aquí en este espacio donde estamos hay cosas súper bonitas, súper buenos recuerdos, la verdad que es nuestra casa No sé si podemos darle un vistazo a nuestra casa, la verdad que no sé dónde te sentabas, posiblemente estás ahí diciendo Ay, por este lado me sentaba, por aquel, en este lado es donde orábamos Y que de esos tiempos ahí cuando nos pasaban adelante y nos decían Cuando Alabanza llegaba tarde Ay, tenías que decirlo Pero bueno, sí, cuando Alabanza se sentaba atrás o hacía, eran los ruidosos, la verdad que no, hemos cambiado Este es un tiempo de reflexión y hemos cambiado, señores Así lo espera la patria Pero la verdad que es un buen tiempo donde conocimos a muchas personas, la verdad que para mí la iglesia en sí es como mi familia, es como mi segunda casa Porque, wow, yo tengo todos mis amigos, creo yo, ya asisten a la iglesia, aquí conocí a la mayoría, aquí conocí a mi esposo, así que quien quita, así que comentá por ahí ¿Qué tal que ahí esté el amor de tu vida? ¿Quién sabe? Bueno, ¿qué quisiera? ¿Quién quita el quite? La verdad que puede ser Pero ya, 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 ya La verdad que estamos muy contentos por ver nuestro espacio, ahorita que entramos con Ayeser, la verdad que nos dio como mucha nostalgia y sentimientos de Ay, ya queremos volver a este lugar, ya queremos sentir ese momento cuando se apagan las luces y comienza el tiempo de alabanza Y ya, pues podemos levantar nuestras manos, adorar juntos, o el tiempo rompehielos, el tiempo de prédica de palabra y muchas cosas más que seguramente vos ya ahorita en tu mente ya trajiste esos recuerdos Y, pues, como hoy es un tema súper importante y súper especial, Ayeser, no sé si te acordás del tema que vamos a estar hablando hoy La oración, la oración Así es, la oración, mis queridos amigos Y, en este tiempo, pues, yo recordaba en algunos versículos de la Biblia donde Dios habla de los templos Y que los templos son como su casa donde él habitaba, decía en el Antiguo Testamento Pero, Ayeser, es nuestro maestro discipulado y que u que hay, que veritas y que no sé qué Ayeser, contanos un poquito de esa parte Pues, la verdad, de la oración solo se puede decir una cosa de manera principal y directa La oración es un mandato de Dios y es algo que todos los cristianos deberíamos de hacer Y, pues, con ángeles, ¿por qué decidimos ponernos aquí en el Auditorio de Jóvenes? Y es que, la mayoría del tiempo, nosotros pensamos que solo se puede orar aquí Pensamos que solo aquí está la presencia de Dios Y, pues, el pueblo de Israel también tenía un templo Pero, cuando Jesús murió en la cruz, ya no necesitamos estar, buscar un templo Buscar un lugar específico, porque Dios está en tu corazón Así que, búscalo, ora, inspírate, no te rindas en esa parte Y, también recuerdo esa palabra del Señor donde nos dice que nosotros somos Templo y morada de su presencia, del Espíritu Santo Entonces, hoy no tenemos templo, es cierto Sabemos que este lugar es hermoso y que un día de esto vamos a volver Y vamos a encontrarnos nuevamente y alabar juntos al Señor Pero, antes, pero en este tiempo, hoy, es momento de que podamos adorarle Con toda nuestra fuerza, sabiendo que Él está en nuestros corazones Sí, 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 ya deja de predicar Aquí no se puede, hermanos, aquí no se puede Bueno, chavos, pero, ¿qué les parece si le damos esa bienvenida al Señor? Nos conectamos juntos para que podamos adorar juntos al Rey Y le decimos, Señor, sé bienvenido en este lugar Sabemos que Tú ya estás, pero de verdad queremos gozarnos Y queremos poder abrazar Tu presencia hoy No nos moverán Contigo estamos No nos moverán Si lo que nos rodea Hembla Tú eres fuerte Y firme estamos No nos moverán Sí, 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 sí A dónde iré Sin ti, Señor No viviré Sin tu amor Dios Recibo hoy Tu gracia y paz Y hoy Gracias hoy Por lo que has hecho en mí No nos moverán Contigo estamos No nos moverán Si lo que nos rodea Hembla Tú eres fuerte Y firme estamos No nos moverán 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 Solo en tu nombre Solo en tu nombre Solo en tu nombre Me aferraré Y que no es cierto Lo que has dicho Sé que se cumplirán No nos moverán Contigo estamos No nos moverán Si lo que nos rodea Hembla Tú eres fuerte Y firme estamos No nos moverán Oh, oh, oh Sigo firme Oh, oh, oh Firme estaré Si caigo sé Que me rescatas No fallarás Nunca lo harás Oh, oh, oh Sigo firme Oh, oh, oh Firme estaré Si caigo sé Que me rescatas No fallarás Nunca lo harás Oh, oh, oh Sigo firme Oh, oh, oh Firme estaré Si caigo sé Que me rescatas No fallarás Nunca lo harás Oh, oh, oh Sigo firme Oh, oh, oh Firme estaré Si caigo sé Que me rescatas No fallarás Nunca lo harás No nos moverán No nos moverán Contigo estamos No nos moverán Si lo que nos rodea Que me rescate Eres fuerte No nos moverán Contigo estamos No nos moverán Si lo que nos rodea Que me rescate Tú eres fuerte Tú eres fuerte Y firme estamos No nos moverán No nos moverán Señor Señor te damos la bienvenida a nuestro corazón Cada momento de nuestra vida Debemos anhelar depender de ti Debemos anhelar buscarte compasión Buscar tus propósitos Señor Y así como cantábamos El día de hoy Queremos adorarte Señor Tú eres Dios Tú eres nuestro Padre Y queremos reconocer Que tú eres nuestro Dios Permite que nuestro corazón En este día Se pueda alinear al tuyo Para entonces Orar conforme a tu voluntad Ponemos esta reunión en tus manos Y te pedimos que seas tú En todo momento El que hables a nuestro corazón En tu nombre Amén Y amén El día de hoy Vamos a tener un tema muy especial Y es acerca de la oración Y vean que hay algunos aspectos muy importantes Y uno que a mí particularmente me llamaba la atención Es que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús acerca de algo Fue acerca de la oración Por ahí leía en algún momento Que de repente los discípulos no le preguntaron a Jesús Sobre cómo caminar sobre las aguas O sobre cómo hacer algunas cosas Pero sí le preguntaron Y le dijeron Enséñanos a orar Así que ese sea el anhelo de nuestro corazón En este día Que podamos decirle al Señor Enséñanos a orar Y quiero comenzar Bueno, diciendo cuál es la razón por la cual estamos tocando algunos de estos temas Ya ustedes vieron que la semana pasada Alejandro trató el tema acerca de la vid verdadera Y el día de hoy acerca de la oración Y por qué Cuál es la razón La serie pasada del mes pasado Estuvimos hablando acerca de obsesiones y apegos Y siempre que nosotros soltamos algo Debemos buscar algo a lo cual nos tenemos que aferrar Y esa persona es a nuestro Dios Así que vamos a estar tratando una serie de temas Para que nosotros podamos aferrarnos realmente a Dios Quiero iniciar este tema citando una frase del libro ¿Puede la oración cambiar las cosas? Y dice así Alguien podría orar y no ser cristiano Pero no se puede ser cristiano y no orar La oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida Sin embargo, es un deber muy descuidado Debemos detener y prestar atención En que la oración a nuestra vida es fundamental Es fundamental Es una demanda para nuestra vida Como les leía Puede una persona no cristiana perfectamente orar Pero un cristiano no puede dejar de hacerlo Mateo 6 Del 6 al 13 lo leo para ustedes En la versión The Message Esto es lo que quiero que hagas Encuentra un lugar tranquilo y apartado Para que no te sientas tentado A hacer un juego de roles ante Dios Prestemos mucha atención a este texto Solo mantente ahí De la manera más simple y honesta que puedas El enfoque cambiará de ti a Dios Y comenzarás a sentir su gracia El mundo está lleno de supuestos guerreros de oración Así Nuestro Padre en el cielo Revela quien eres Arregla el mundo Haz lo mejor tanto arriba como abajo Mantennos vivos con tres comidas completas Mantennos perdonados contigo Y perdonando a los demás Mantennos a salvo De nosotros mismos y del diablo Tú estás a cargo Puedes hacer lo que quieras Estás ardiendo en belleza Sí, sí, sí Me encanta esa versión Porque habla de un corazón muy genuino Clamando a Dios y diciéndole Tú eres mi Padre Tratando de alinear su voluntad A la nuestra, a nuestros deseos Porque siempre debemos de buscar Hacer su voluntad Necesitamos a cada momento de nuestra vida Estar constantemente, naturalmente Y permanentemente conectados con Dios Pero también necesitamos Aparte de ello Separar un tiempo durante nuestro día Para profundizar en nuestra relación con Dios ¿Y por qué digo esto? Que necesitamos constantemente Y permanentemente en nuestro día Pasar tiempo con Dios Es porque nuestra relación personal con Dios No se basa en un tiempo limitado De nuestro devocional diario Constantemente durante nuestro día Nuestra relación con Dios No se quedó los cinco minutos Que aboré en la mañana Es una relación constante Él está en ti Él está contigo Y debemos cada día Y a cada momento de nuestra vida Vivir dependiendo y aferrándonos de Él Y la oración Es una disciplina espiritual Que como creyentes Debemos trabajar Y disciplinarnos a realizar A cada momento de nuestra vida Veamos algunos aspectos importantes De esta oración que Jesús enseñó A sus discípulos En lo que acabamos de leer Y como les mencionaba al inicio Cabe destacar Que los discípulos le preguntaron Y le dijeron Enséñanos Enséñanos a orar Ahí está Cierto punto Este es como un bosquejo Ya vamos a ver En los puntos Acerca de lo que Jesús enseñó El primer punto Que quiero tratar A la luz De este texto Que leímos Es ¿Cuál es nuestra audiencia? Nuestra audiencia principal De acuerdo a lo que El versículo 6 Nos decía Que nos decía Que encontrábamos Un lugar apartado Y tranquilo Y vean que Seguro ustedes Han escuchado Este texto En las versiones Que dice Más tú cuando oras Entra a tu cuarto Y cierra la puerta Cuando estaba preparando Este mensaje Yo me preguntaba ¿Cuántas veces Le hice énfasis A ese lugar Como que El lugar en sí mismo Era lo especial Y no la condición De mi corazón? Y veamos que Cuando este texto Nos está diciendo Que te apartes Que cierres la puerta Y que entres a tu cuarto Ni el cuarto Ni la puerta Son la prioridad En sí mismo Lo que nos está diciendo Con entrar y cerrar Es que es importante La intimidad Y la soledad Por eso es que Aunque constantemente En nuestro día Estemos permaneciendo En una relación Con el Señor Debemos apartar Un momento Para profundizar En nuestra relación Con Él Importante es saber Quién es nuestra audiencia En esa soledad Y en esa intimidad Donde la única persona Que nos encontramos Somos Dios Y nosotros Es donde debemos Buscar profundizar En nuestra relación Con Él Y buscar Constantemente Que su voluntad Se alinee A nuestros deseos Nos hemos Hemos equivocado Muchas veces Si consideramos Que nuestra audiencia Principal Es que otros Nos escuchen En nuestras oraciones Si estamos acostumbrados A realizar oraciones Únicamente En público Hemos Hemos reducido Diría yo Nuestra audiencia Al público En lugar De dársela Al creador De todo Nosotros mismos Tampoco somos Los protagonistas De nuestra propia oración No es el público Nuestra audiencia Tampoco somos Nosotros mismos No estamos En el centro Del universo De nuestras oraciones Nuestra oración Tiene que ver Con nuestra dependencia De Él Nuestra audiencia Es Dios Hay una audiencia Principal Y esa es Nuestro Padre La oración No debe de ser Una actuación Pública Sino más bien Una comunicación Privada Y personal Con Dios La oración Pública Tiene un lugar Y cabe destacar Cuando nosotros Leemos los evangelios Encontramos a Jesús Orando Tanto en público Como en privado Pero es importante Que sepamos Que hay momentos Para que nosotros Debemos Profundizar En nuestra Relación Con Dios La esencia De esta Oración En privado No es Acerca De las Otras personas Porque al Encontrarnos En nuestra soledad Y en nuestra Intimidad Estamos nosotros Con Dios Exponiendo Nuestro corazón La oración Privada Nos acerca En corazón En lugar De hacer Una oración Que tiene que ver Con el público Y con quedar bien Con otros Al orar Debemos Concentrarnos En Dios Y no En impresionar A otros Por eso Esta oración En nuestra audiencia Así como lo dice El versículo 6 Tiene que ver Con entrar Y cerrar Algo Que representan Intimidad Y soledad Con Dios Debemos apartar Un momento Para conectarnos Con nuestro Padre Y profundizar En nuestra Relación Con Él El segundo Aspecto Que quiero resaltar En este texto De Mateo 6 Es Que Dios Conoce El final Desde el principio Él sabe Exactamente Lo que nosotros Vamos a pedir Antes de que Lo pidamos Me encanta Salmo 139 Dice No me ha llegado La palabra A la boca Señor Cuando tú Ya la sabes Todo Entonces muchos De nosotros Podríamos preguntarnos Si Dios Ya sabe Lo que yo Voy a decir Si Dios Ya sabe Lo que yo Voy a orar Entonces ¿Por qué Necesito Hacerlo? Y la verdad Que si te haces Yo esa pregunta Es muy válida Yo también Me la he hecho Pero estos Versos El verso 7 Y el verso 8 Cuando nosotros Los leemos Nos está Indicando Que aunque nosotros Sabemos orar Si se fijan En la versión Que leímos Hablaba mucho Acerca de que El mundo Está lleno De supuestos Guerreros De oración O sea Personas que pensamos Y me incluyo Porque a veces Me he visto En esa plataforma Que pienso Y que siento Que sé lo que es Pero no he tratado La oración Más que como Un programa O más que Como un consejo O como una fórmula O como algo Que debo de hacer Como mi rutina Diaria Como parte Del cuerpo De Cristo O como cristiana Sin embargo Jesús resaltaba Algo Y decía Por el hecho De que ustedes Repitan las mismas Palabras No significa Que yo voy A escuchar más También decía No sean Como esas personas Que se paran Y que hablan Para que otros Los vean Porque su padre Sabe exactamente Lo que necesitan Entonces ¿A qué se refería O qué tenía que ver Este aspecto De la oración Con que nosotros Debemos decir a Dios Lo que hay En nuestro corazón Aunque él ya lo sabe Y es que Aunque él ya sabe Exactamente Lo que necesitamos Necesitamos nosotros Mostrarnos Dependientes De Dios Y que su voluntad Se cumpla En nuestras vidas Aún por encima De nuestros propios Deseos Es como nosotros No podemos Torcer El brazo De Dios Con nuestras oraciones Pero podemos Alinear Nuestros deseos A su voluntad Para que se haga Lo que él Quiera Si Dios sabe Lo que yo voy A pedir Antes De decirlo En su conocimiento El lugar De este De ser un aspecto Que limita Mi oración Refuerza La belleza De mi alabanza Y podemos Decirle a Dios Aunque tú Ya sabes Lo que hay En mi corazón En este momento Yo quiero Expresártelo Porque quiero Que sea una Alabanza Delante de ti Nuestra oración Muchas veces Podría no cambiar Nuestras circunstancias Y no sé Si te ha pasado No sé si te ha pasado Porque en el momento En el que exponemos Nuestro corazón Delante de Dios Y pedimos Algo a él Estoy segura Que has pedido Algo Y tal vez Los resultados Que se dieron No tenían La solución Al problema O la solución A la circunstancia Pero siempre Siempre La oración Transforma La dureza De nuestro corazón La oración Es necesaria Para mostrar Nuestra dependencia A Dios Nosotros no oramos Para que Dios Cambie las circunstancias Oramos porque Necesitamos De él A cada momento Los beneficiados Vamos a ser Nosotros Dios ordenó La oración Por su causa Y también La ordenó A causa De nosotros Él No necesita Nuestras oraciones Tanto como Nosotros Las necesitamos Todo lo que Dios hace Es para su gloria Pero también Para nuestro beneficio Y debemos entender Que la oración Es eso Oramos para su gloria Pero nos beneficia A nosotros En nuestra dependencia En nuestra comunión En nuestra comunión Para con él Todo lo que Dios Hace Somos beneficiados Al depender De él Somos beneficiados De acercarnos Confiadamente Al trono De la gracia De aquel Que puso Las estrellas En su lugar Y yo no sé Si a vos Te vuela la cabeza Pensar En que puedes Acercarte Confiadamente Aquella persona Que puso Cada estrella En su lugar Que conoce Tu nombre Que conoce Cada una De las cosas Que te duelen Que te afectan Y que podamos Acercarnos Con confianza Al trono Del amor Dice otra versión Y tener Y encontrar Gracia En el momento En el que Más lo necesitamos El segundo punto Es entonces Que Dios Conoce el final Desde el principio Pero nosotros Necesitamos Depender de él A través De la oración La oración Es para su gloria Pero para nuestro Beneficio también Y el tercer punto Es que a través De esta oración Del Padre nuestro Que vemos En Mateo 6 Encontramos Un bosquejo De prioridades Y quiero Resaltar Solo algunos Puntos De esta oración Y si se fijan La oración Inicia con Padre nuestro Que muestra Y denota Una dependencia A Dios De un Dios Personal Tú eres Mi papá Y yo puedo Acercarme a tu trono Y puedo acercarme Con confianza Sabiendo De que puedo Sin ninguna duda Entrar Al lugar Y Decirte Lo que mi corazón Anhela Pero también Alinearlo A tu Voluntad El segundo Aspecto Importante En este Bosquejo De oración Del Padre nuestro Es que Dice Que se Cumpla Tu voluntad Y como Decía Anteriormente No podemos Torcer El brazo De Dios Debemos Aceptar Su soberanía Y también Debemos Alinear Nuestros deseos A su Voluntad Brevemente Me gustaría Contarte Que Bueno Hace Unas Dos semanas Nosotros Tuvimos Una situación Familiar Complicada Perdimos A una De Un familiar Y sinceramente Ha sido uno De los momentos Más dolorosos Que hemos Tenido que Vivir Como familia Porque Aceptar La voluntad Y la soberanía De Dios No siempre Va a ser Fácil Y mucho Más Implica Circunstancias A nuestro Alrededor Que parecieran Ponerse Cada vez Más Difícil A causa De esta Pérdida Que nosotros Tuvimos Con nuestra Familia Yo veía Lo difícil De la Situación Al Mi tía Política Dejar Esta Tierra Y también Dejar A mis Primitos Que tienen Tres De ellos Menos De diez Años Y mi Corazón Era muy Conmovido Pero yo Oraba Y puedo Tener la Confianza En que Al decirle Al Señor Que se Cumpla Tu voluntad Aunque no Sea Lo que Nosotros Queremos O aunque No sea Lo que Nosotros En nuestra Naturaleza Parece Que veamos Que sea La salida Podemos Confiar En que El Dios Y el Dueño Del Universo Que sabe Todo Acerca De nosotros Tiene Un mejor Plan Y Podemos Confiar En eso El tercer Aspecto Que veo En la Oración Y en este Bosquejo De prioridades De la Oración Es que Se dice Danos Hoy El alimento Que necesitamos Y es Reconocer Quien es Nuestro Sustentador No somos Nosotros Mismos Si se Fijan El centro De la Oración Del Padre Nuestro No nos Pone A nosotros En la Plataforma Lo pone A él Él Es Nuestra Audiencia Él Es Nuestro Proveedor Y es Un error Si nosotros Pensamos Que quienes Suplimos Nuestras Necesidades A causa De nuestro Trabajo Somos Nosotros Mismos Estamos Equivocados Si pensamos En eso También Este Bosquejo De oración Nos dice No permitas Que se Damos Ante La tentación Nos Responsabiliza De nuestros Actos Y también Nos vuelve Dependientes De él Pedir Que se Nos quite Las tentaciones Sería Absurdo Por nuestra Naturaleza Pero podemos Mantenernos Obedientes A él Y pedir Su ayuda En el momento En el que Estamos Pasando Por situaciones De necesidad Y perdona Nuestros pecados Para ser Perdonados Cuando no Perdonamos A los Demás Negamos Que todos Tenemos Algo En común Somos Pecadores Necesitados De gracia Así que Podemos Decirle Señor Ayúdame A perdonar Así como Tú Me perdonas A mí Esto no Quiere decir Que el Perdón De nuestros Pecados Sea el Resultado De nuestro Perdón A otros Pero Si Está basado En nuestra Comprensión De lo Que Significa Ser Perdonado Solo Cuando Dios Nos Ha Perdonado Nuestros Más Y ponía Aquí en Mis Notas Cochinos Pecados Podemos Tener Misericordia Y Perdonar Aquellos Que Nos Han Ofendido Porque Entendemos Su Propia Naturaleza Que Es La Misma Que Un Día Y Que Todos Los Días Nos Hace Fallar A Dios Y Quiero Cerrar Que Que Podamos Cerrar En Oración Pero También Que Pensemos En Qué Hábitos Podemos Crear Para Mantener La Oración Como Una Prioridad En Nuestra Vida Yo sé Que Es Difícil Que Es Difícil Porque Lo Hemos Visto Enmarcado En Un Cuadro Que No Encontramos De Leite En Pero Te Invito A Que Estemos Natural Y Permanentemente Conectados A Dios Y Que Aparte De Eso Podamos Apartar Un Tiempo Para Profundizar En Nuestra Relación Con Él Termino Con Esto A Diferencia De Muchos Medicamentos Una Pequeña Píldora De Espiritualidad Cada 24 Horas No Nos Ayudará A Ser Cristianos Saludables Busquemos Y Pidamos Le Ayuda A Dios Para Que Nuestra Oración Se Mantenga Constante Y Permanentemente En Él Queremos Escuchar Testimonios De La Manera En La Que La Oración Transforma Tu Vida Así Que Si Tienes Algo Que Contarnos Yo Te Invito A Que Nos Escribas En Nuestras Redes Sociales De Cómo La Oración Ha Transformado Tu Vida Y Y A Orar Cerrando Y Diciéndole A Dios Gracias Porque Tú Eres Bueno Señor Gracias Por Tu Presencia En Nuestras Vidas Queremos Así Como Tú Enseñaste En La Oración Del Padre Nuestro Declararnos Dependientes De Ti Tú Eres Nuestro Padre Y Nosotros Somos Tu Creación Tú Estás En El Centro De Nuestras Oraciones Y No Nosotros Mismos Ni Siquiera Los Demás Señor Ayúdanos A Alinear Nuestro Corazón Con El Tuyo Para Que Entonces Podamos Obtener Y Podamos Ver El Cumplimiento De Tus Promesas En Nuestra Vida Y No De Nuestros Propios Deleites Gracias Porque Tú Eres Bueno Y Así Como Tus Disípulos Te Dijeron Un Día Hoy Te Decimos Nuevamente Enséñanos A Orar Gracias Señor En El Nombre De Bueno Que buena Predica La De Gaby Y Pues Demasiado Súper Buena Bueno Yo La Conozco Desde Que Tiene Como 17 Años Y Créanme Que Ha Mejorado Un Montón Para Dar Las Prédicas Algún Día Les Voy A mostrar Un Video De Gaby En Sus Primeras Prédicas Uy Eso Sería Súper Bueno Ver A Nuestra Pastor Así De 13 Años Cuando Empezó Predicar Una Cosa Así Tengo En Youtube Hay unos Videos De Cuando Ella Tenía Como 18 Así Que Podemos Hacer El Intento Ahí Es De Edición Búscalo Y Pon Un Momentito Ahí Creo Que Siguen Ahí Subidos Creo Así Que Y Si No Pues Olviden Lo Meternos A Nuestro Cuarto No Solo Se Trata De Simplemente Encerrarnos De Que Se Trata Que Se Trata Realmente Que Nos Conectemos Con Dios Y Sabemos Y Hoy Estuvimos Aprendiendo De Que Dios No Necesita Palabras Bonitas O Sofisticadas Para Poder Conectarnos O Para Poder Escucharnos Sabemos Que Con Solo Conectar Nuestro Corazón Realmente Dios Puede Hacer Algo Increíble En Medio De Nosotros Nos Puede Hablar Muchísimo Y Yo Realmente Creo Y Estoy Animada Y Retada A Poder Aplicar Cada Día De Nuestra Vida Esa Comunicación Tan Importante Con Dios Que Es La Oración Bueno Esa es La Reflexión Gaby Gracias Por Esa Palabra Y Pues Antes De Retirarnos Quiero Aquí Como Coordinador De Youth Open La Parte De Multimedia Quiero Felicitar A Jairo David Cuellar A Justin A Ariel Un aplauso Y A Gabriel Del Arca Que Siempre Están Con Todo Apoyando Editando Aguantándonos Así Que Pues Finalmente Redes Sociales Síguenos En Alive.youthup Next.youthup Es en Instagram También Youth Up También Youth Up CCI En Facebook Y También Suscribete A Nuestro Canal CCI San Pedro Sula En YouTube Así Es Y La Verdad Que Nos Vemos El Otro Sábado Chavos Conécten 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 Inviten Amigos La verdad Que Estamos Ansios No Se Trabó Yo Cierro Conéctense Nos Vemos La Próxima Semana Y Espero No Me Vuelvan A Poner A Hacer Esto Me Voy Te Vas A Hacer Espero Que Te hagas Que Te hagas Vos Mismo Oíste Hi Yes Amigos Por favor Ustedes Están De Testigos Para Dónde Uno Dos Uy Me estuve Más Uno Dos ¿Cómo Me vas a decir Que ya Deja De Medicar Uno Espérate Espérate ¿Qué Le iba a decir Mami Se Mamo Dale Ya Así que Es que se me olvidó Dale Dale Otra Há